En manos de la justicia quedaron este jueves tras un silencioso operativo que llevó a cabo la brigada antinarcóticos de la PDI de Talca, un total de 5 antisociales, esto es, 4 hombres y una mujer, entre ellos chilenos y extranjeros, luego de viajar hasta la capital regional del Maule desde Santiago, transportando un gran cargamento de drogas y armas de fuego. Todo comenzó en Santiago según reveló la Fiscalía cuando detectives de la brigada de investigaciones policiales especiales de la PDI recibieron antecedentes de un informante respecto a una banda criminal de traficantes que realizaría el traslado de un importante cargamento de drogas y armas de fuego desde la zona sur a esta ciudad de Talca. La información fue derivada de inmediato en forma interna, dando paso a que los detectives de la brigada antinarcóticos de la PDI montaran un operativo para realizar el seguimiento de un vehículo marca Hyundai modelo Lantra año 2018, identificando hasta con el número de la patente. Ocurre que los detectives en Talca ya estaban investigando un local de venta de verdura ubicado en la calle 16 Sur en Talca, lugar hasta donde llegó el auto proveniente desde Santiago con todos sus ocupantes. Con los antecedentes se ordenó un allanamiento en el inmueble donde se incautaron 15 armas de fuego del tipo pistolas, 4 escopetas calibre 12, 5 cascos y chalecos antibalísticos de color verde tipo militar, 600 cartuchos de diferentes calibres, 10 teléfonos celulares y pesas digitales para dosificar la droga, así como 20 millones de pesos en dinero en efectivo. Con respecto a la droga se incautaron 5 botellas de ácido muriático, un frasco de soda cáutica, 10 kilos de bicarbonato y 19 kilos de cafeína, todos elementos conocidos como precursores químicos para elaborar o maximizar drogas. A esto se sumaron 389 gramos de ketamina, 2 kilos y medio de cannabisativa, 35 kilos de cocaína base y 19 kilos de clorhidrato de cocaína. Los detenidos quedaron con detención ampliada hasta este viernes. La evidencia que afecta a la región La PDI Maule, a través de su equipo preferente de incendios forestales, ha estado realizando empadronamientos focalizados en zonas de riesgo afectadas por los incendios forestales en los últimos días, lo anterior con el objetivo de anticiparse ante posibles evacuaciones que pueda decretar la autoridad. Desde el día primero, la policía de investigaciones en el Maule ha participado en los diferentes sitios del suceso que se han desarrollado. De esta forma se creó un equipo preferente de incendios forestales, compuesto por oficiales investigadores, algunos de ellos con profesiones como ingeniería en prevención de riesgos, agrónomos o ingenieros forestales. Además de detectives preocupados de esclarecer estos hechos investigados como internacionales, accidentales o por efecto de la naturaleza, sostuvo el jefe de la región policial del Maule prefecto Germán Parra Murgas. En esa línea el prefecto Parra agregó que, hemos desplegado a todos nuestros funcionarios de las distintas prefecturas a cargo de cada prefecto para ser destinados a estar presentes e involucrados en los puestos de mando. Además se está realizando un empadronamiento focalizado con el objetivo de acudir a todas esas viviendas que están ubicadas en zonas urbanas o dentro de los bosques y donde no ha llegado el fuego para empadronar y saber a qué atenernos en caso de una evacuación. El aislamiento sanitario experimentado durante la pandemia generó un aumento en la cantidad de personas que realizan compras o transferencias en línea, lo cual implicó un alza en el número de estafas o defraudaciones en el comercio en internet por parte de delincuentes que se han aprovechado de dicho fenómeno. Así lo reveló una encuesta realizada por la universidad autónoma a más de mil personas, mostrando que mientras en 2020 solo un 12% afirmó haber sido víctima de este tipo de delitos, en 2022 esta cifra aumentó a 19%. Los ataques mediante softwares maliciosos como por ejemplo virus experimentaron un comportamiento agresivo. Más de un 50% de los encuestados dijo haber vivido este tipo de evento. Un 33% del total de participantes dijo haber sufrido en los últimos tres años, lo cual implica una victimización comparativamente alta por esta clase de ataques informáticos respecto de otras categorías de delitos. El estudio mostró que la gran mayoría de las víctimas no realiza denuncias. De un conjunto de 533 personas afectadas, 97 las efectuaron ante carabineros o la PDI, representando solamente un 18% del total.